Amigos, ya no estamos en la Tierra, estamos caminando sobre un glaciar y no sobre cualquier glaciar, sobre uno de los más famosos del planeta, sobre el glaciar Perito Moreno. Toda esta masa de hielo que ustedes ven, que como les decía, no es sólo esto que está por aquí, sino cientos o miles de kilómetros más, se mueve, incluso en este momento se está moviendo sin que nosotros nos demos cuenta. Esto se forma porque en verano, cuando se empieza a derretir un poco el hielo y empieza a correr el agua, el agua empieza a buscar por dónde filtrarse y cuando hay un pocito o algo, empieza a acabar y acabar y acabar, hasta formar esta cueva por la que vamos a pasar. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. No estamos en Narnia, no estamos en Frozen, estamos en la Patagonia, específicamente frente al glaciar Perito Moreno. Pero nunca en la vida había visto algo así, paredes de 70 metros de altura, de puro hielo que se levantan y más allá, si no puede ser ya esto más épico, vamos a caminar sobre el glaciar. Navegamos hasta este otro lado, en este bicho que tienen aquí y nos vamos a bajar a hacer una pequeña caminata para llegar hasta el hielo. Surreal donde estamos llegando, amigos, vean, vean esto, por favor. Para llegar hasta este lugar, que es el Parque Nacional Los Glaciares, el parque nacional más grande de Argentina, salimos bien temprano, todavía era de noche y anoche nevó demasiado, por eso nos encontramos estos paisajes así todo blanco, la carretera estaba toda blanca y de cierto punto en adelante incluso tuvieron que encadenar las llantas del buzo en el que veníamos, porque se ponía peligroso el camino. Veníamos por todo el camino rodeando este lago impresionante que ven aquí atrás, que es el lago Brazo Rico. Todo este camino ha sido una cosa, pero inimaginable, ¿qué le parece a usted, papi? ¿Se esperaba algo así? Esto es una nevera tamaño gigante, increíble, sorprendente. ¡Uy, no puede ser! Acabamos de ver un desprendimiento, amigos. Vean la ola de agua que generó, que increíble. Aquí quizás no se alcance a escuchar, pero suena un estruendo, como un trueno, una cosa impresionante. Estamos llegando a la playita, le llaman aquí, solo que no es una playita en la que sea aconsejable echarse un chapuzón. Aquí me estoy dando cuenta de algo y es que existen diferentes tipos de frío. Por ejemplo, en el Calafate, que llegamos a menos 9 grados, es un frío seco. Entonces, no sé, se resiste, no estaba tan tan frío como ahorita que estamos a menos 2, tal vez, o menos 1. Pero es un frío tan intenso que tengo la cara dormida. La nariz no la siento, las manos, a pesar de que tengo guantes, la siento muy poco. Y es por la humedad. Esta es una zona más húmeda, entonces se siente diferente el frío. No puedo creerlo, amigos, es que no puedo creer lo que estoy viviendo. Le voy a dar vuelta a esta cámara y quiero que ustedes lo vean conmigo. Esto es exageradamente especial porque, número uno, es un lugar que se cuida demasiado. Número dos, es muy peligroso estar tan cerca. Hay reglas muy estrictas acerca de cómo podemos ver y acercarnos al glaciar. Ahorita les voy a ir contando por qué. Número tres, es muy difícil reservar este tour. Este lo conseguimos porque estamos en invierno, es temporada baja, no estaba tan lleno. Además, es bastante caro, pero en temporadas normales hay que reservarlo con un mes de anticipación, todo muy programado. Entonces, por muchísimas cosas, es un momento muy, muy especial. Vamos a ir girando lentamente para que ustedes vean lo que tengo a mis espaldas. Este es el glaciar Perito Moreno. Quizás en la cámara no se alcance a apreciar las dimensiones que esto tiene, pero esto es solo una cara. Esta es solo la cara sur. Hoy vamos a estar recorriéndolo en diferentes partes. Pero estas paredes pueden tener 40, 50, 60 metros de altura. Cada metro cúbico de este glaciar pesa aproximadamente 950 kilos. Por eso es que el desprendimiento que tuvimos la oportunidad de ver sonó como un trueno, como una cosa enorme porque son literalmente toneladas lo que se desprenden y caen al agua. Y cuando eso pasa es como que si explotara un vidrio salen astillas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en la distancia que se tiene con respecto a esta pared. Porque a lo largo de los años han muerto personas por esas astillas. Y también porque antes de que pasara, me imagino el primer accidente lastimosamente, uno se podía acercar demasiado y en un momento se vino un bloque, no me quiero imaginar el tamaño, que generó una ola tan grande que atrapó a más de 100 personas y muchas perdieron la vida. Porque las temperaturas del agua están a menos 4 o menos 6. Es rapidísimo entrar en estado de hipotermia. Se me va el aire, de repente se me va el aire de la emoción, me agito de lo emocionado que estoy de ver esto porque es algo que no había visto nunca en la vida y que nunca imaginé. No sé si se alcanza a apreciar las texturas, los colores, ya casi les voy a explicar bien en detalle qué es un glaciar, qué es lo que tenemos al frente, ya lo vamos a ir viendo. Pero vean lo diminutas que son las personas, lo diminutos que somos frente a esta grandeza. Ahora andamos estos bichos en los pies que se llaman crampones para hacer tractores en el hielo porque sin esto, imagínense, nos resbalaríamos, es como un jabón. Porque a partir de este momento, amigos, ya no estamos en la tierra, estamos caminando sobre un glaciar y no sobre cualquier glaciar, sobre uno de los más famosos del planeta, sobre el glaciar Perito Moreno. Vean esto, vean esto, esto es la masa de hielo que estábamos viendo. Hay que caminar como soldados, con pasos firmes y rectos para que se agarren al suelo. Nunca había visto yo algo tan puro, vean cómo se ve esto. Esto, además de ser el glaciar Perito Moreno, forma una masa enorme que le podríamos llamar la masa de hielo patagónica sur. Esto se extiende muchísimos, muchísimos kilómetros, son literalmente miles de kilómetros de hielo. Es la tercera reserva de agua dulce más importante que hay en el planeta. En Argentina se cuida el 20% y en Chile el otro 80% o 70% aproximadamente. Y algo interesante es que a pesar de que esto es enorme para que dimensionen, este glaciar Perito Moreno es del tamaño de Buenos Aires. Es más grande que Buenos Aires, la capital de Argentina. Y este no es el glaciar más grande de todos. El más grande de todos se encuentra en Chile. Son aproximadamente 250 kilómetros cuadrados lo que tiene el Perito Moreno. Y este se ha vuelto de los más famosos o el más famoso del mundo porque es prácticamente de los únicos glaciares a los que se puede llegar de una manera tan fácil. El carro llega literalmente al frente del glaciar. Usted cruza en el ferry y ya está aquí. Para los otros glaciares del mundo hay que ir ya sea al polo sur, al polo norte. Hay que escalar montañas con climas extremos y condiciones en las que mucha gente ha perdido la vida. En cambio aquí se llega realmente bastante fácil. Por eso es tan famoso. Vean la formación que nos encontramos aquí en el glaciar. Esto se forma porque en verano cuando se empieza a derretir un poco el hielo y empieza a correr el agua, el agua empieza a buscar por dónde filtrarse. Y cuando hay un pocito o algo empieza a acabar y acabar y acabar hasta formar esta cueva por la que vamos a pasar. Es increíble estar entrando por aquí. La cueva la vemos completamente azul, pero me cuentan que el hielo en realidad es transparente, que depende de cómo se compacte y de cómo le dé la luz y demás. Es que nosotros vemos los colores, pero el hielo es transparente. Qué increíble se ve esto. Incluso veo que hay como hojas y piedras atrapadas por aquí. Y algo bien interesante también es que este glaciar es nieve compactada. No es agua congelada. Es nieve que con el paso de muchísimos años cae y cae y cae y cae y se acumula y se compacta hasta formar lo que estamos viendo y por lo que estamos caminando el día de hoy. Toda esta masa de hielo que ustedes ven, que como les decía, no es sólo esto que está por aquí, sino cientos o miles de kilómetros más. Se mueve. Incluso en este momento se está moviendo sin que nosotros nos demos cuenta todos los días. Este es un glaciar que está avanzando. Es un poco anormal. Lo normal es como que estén retrocediendo por todas las cosas que están pasando, cambio climático y además por la época en la que estamos. Pero este avanza dos metros por día. De esa pared que vimos antes en el lago, avanza dos metros por día. O sea, 700 metros por año aproximadamente. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo es que no está llegando ya al calafate? Pues resulta que el hielo se va desprendiendo, se va derritiendo conforme va tocando el agua y está expuesto al viento y a todo lo demás. Y en las zonas de arriba, que es como a 3.000 metros, a kilómetros de aquí, es donde se acumula toda la nieve que cae. Se compacta y son tantas toneladas que empuja todo esto. Vean, es que yo soy diminuto frente a esto. Desde allá arriba se empuja todo esto todos los días y a cada momento, ahorita, se está moviendo, como les digo. Ahora, un whisky a las rocas con hielo directamente del glaciar. Salud. Salud. El glaciar. Ay, está potente. Está potente. Apenas para calentarse en este frío. Vean qué miedo esta zona. Es un hielo que está, la verdad, bien, bien frágil. Incluso aquí nos encontramos ya un huequito en el que se podría tomar agua. Esa agua es potable, es agua dulce. Me da demasiado miedo que esto se rompa. Y se nos hunda el pie. Se imaginan el frío. Ya me imagino al que hace los copos o al que hace las minutas, como le dice en El Salvador, viendo el negocio. Aquí se volvería millonario. No hay costo por el hielo. Para mí, además de caminar en el glaciar, que ya de por sí es un sueño, ver a mis jefes caminando en el glaciar, es otro sueño, de verdad. No tengo palabras, es para describir eso. Como les comentaba, toda esta caminata que acabamos de hacer sobre el glaciar es algo muy especial y es bastante costoso. Pero lo más famoso que tiene el parque son estas pasarelas que se pueden venir a recorrer. Y de hecho, yo creo que es la mejor vista que se puede tener al glaciar Perito Moreno. Esto es inexplicable. Es una masa de hielo. Me siento como en Game of Thrones. No se alcanza a ver ni siquiera el final. Y ahora vamos a recorrerlas. Y nos dicen que cada lugar va siendo mejor que el anterior para ver esto. Este glaciar tiene de frente aproximadamente 5 kilómetros. Por eso es que nos podemos encontrar la cara sur por allá, donde anduvimos navegando. Y la cara norte, que es la que vamos a ver en este momento. Todo este hielo que ustedes ven ahí, le llaman témpanos de hielo. Son pequeños icebergs. De los que solo vemos aproximadamente el 10%. Contra uno de estos tamaños familiar, fue que chocó el Titanic. Eso surge de ahí, de desprendimientos de aquí arriba. O también de desprendimientos de abajo. Porque esto que vemos aquí, que son como 70 metros aproximadamente. Es solo del lago hacia arriba. Del lago hacia abajo, este glaciar pega en la tierra. Tiene aproximadamente 120 metros ahí de profundidad. Entonces se desprenden pedazos de hielo desde la parte de abajo. Que surgen así, en bloques enormes como estos que están viendo por aquí. En esta zonita que ustedes ven por aquí, pasa algo que se ha vuelto muy famoso en todo el planeta. Y es que, como les comentaba antes, el glaciar avanza todos los días. Entonces llega el momento en que el glaciar pega con la península de Magallanes. Y eso queda bloqueado. Ese brazo de agua que está por ahí se bloquea. Y empieza a subir el nivel del agua. Luego la misma presión hace que se haga un hueco. Y el agua se empiece a filtrar hacia este lado, que es el agua argentino. Y se empieza a crear un puente. Y eventualmente el puente se empieza a derrumbar y a derrumbar y a derrumbar. Hasta que se cae. Pasa cada ciertos años. Y es algo que se ha vuelto muy famoso aquí en este lugar. A lo largo de todo este video les he hablado del glaciar Perito Moreno. Pero no les he contado por qué se llama Perito Moreno. ¿Por qué ese nombre tan curioso y tan singular? Pues resulta que Perito Moreno fue un explorador argentino. Un héroe argentino. Gracias a él se marcaron muchos de los límites que hay actualmente. A lo que entiendo él ganó muchísimo terreno para la Argentina. Que ahora es protegido. Terreno sumamente importante. Él era un explorador que andaba en toda esta zona cuando no era accesible. O sea, él hacía trekking, se escalaba montañas, navegaba lagos. Pero nunca llegó a ver el glaciar que hoy en día lleva su nombre. Se lee que llegó a 20 kilómetros aproximadamente este glaciar. Que llegó a ver incluso témpanos de hielo navegando. Pero nunca lo encontró. Y murió sin saber que esta maravilla ahora lleva su nombre en honor a él. Y a mí me surge una duda. Él en realidad se llamaba Francisco Pascasio Moreno. Entonces no sé si realmente el glaciar se llama Francisco Pascasio Moreno. Y se quedó con el apodo que tenía él que era Perito Moreno. Así le decían al explorador. Y no sé si será que así se quedó el glaciar también con el apodo. Si el apodo se lo llevó a esa magnitud. O si se llamará Perito Moreno Pelado. Este de aquí es el lago argentino. El mismo que vimos en el calafate llega hasta aquí. Veanlo lleno de témpanos de hielo chocando contra el glaciar. Y esto de aquí finalmente es la cara norte del glaciar. Amigos aquí finalmente se acaba el video de hoy. Uno de los videos más surreales que he grabado en la vida. De verdad algo sumamente especial. Y extra con mis jefes. Con mis papás. Un sueño de verdad para mí. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por ver este video. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Todavía no se acaba esta gira por Argentina. Faltan muchísimas cosas muy interesantes. Así que no se olviden de suscribirse. Compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy caminó. Sobre una de las reservas de agua dulce. Más importantes que quedan en este mundo. ¡Suscríbete al canal!